Este es el preciso momento en que un hombre lanzó una piedra, un bus que transportaba brigadistas de CONAF en plena Ruta 5 Sur. El vehículo se desplazaba hasta San Fernando para realizar labores de prevención en el marco de las jornadas de altas temperaturas. Dos personas proceden a atacar con piedras y palos un vehículo de transporte de pasajeros, en cuyo interior transitaban 12 brigadistas de CONAF. Ellos fueron en definitiva formalizados el día de hoy por cargo de la figura calificada de daño o atentado en contra de vehículos. Fuera de micrófono, desde la familia de los imputados indicaron que existió un conflicto vial y aseguran que ellos fueron chocados por el bus de la Corporación Forestal. Últimamente esta persona de CONAF les pasa a llevar parte del espejo lateral de su vehículo. Ellos me dicen que incluso hay una parte de ese espejo que se salió. Por supuesto, hay un error de parte de uno de ellos al tirar una piedra, eso él lo reconoce, está sumamente arrepentido, pero es un error que él entiende que estuvo mal hecho. Pese a esta tesis de la defensa, la Fiscalía formalizó a los dos hombres por lanzar objetos contundentes a un vehículo en movimiento. La verdad es que cualquier elemento que se desbose por parte de la defensa en ese sentido, pierde trascendencia cuando se establece la gravedad de los hechos que hemos formalizado. O sea, no hay ninguna justificación para el ataque a otro vehículo y menos aún a un vehículo corporativo de la Corporación Nacional Forestal. Desde CONAF lamentaron el hecho, sobre todo en jornadas donde necesitan con urgencia disponer de vehículos para enfrentar los incendios forestales. Repudiamos este tipo de hechos porque además nuestros vehículos, como son furgones grandes que llevan a nuestros brigadistas y van con un carro de arrastre, tienen poca posibilidad de maniobrar. Entonces, un llamado también a la población, a ser más conscientes de que nuestra velocidad a lo mejor no es muy rápida, por lo mismo, y nuestra capacidad también de reacción. Ambos detenidos quedaron con arresto domiciliario total, mientras dure la investigación de esta actitud repudiable que puso en riesgo la integridad de los brigadistas de CONAF y que pudo causar un accidente en plena carretera.